Como la pulilla contra la luz Como la pulilla y la luz eres tú Quiero chocar contigo en esta multitud Compartir contigo hasta el ataúd Amor hasta la muerte, contigo me la creo Ojalá tengamos suerte y no se ponga feo Hagamos de este invierno un paraíso Se dijo, se hizo, vámonos juntos navegando por el río Vámonos juntos, no hay ansiedad ni vacío En el fin del mundo no hay soledad ni frío Si lo mío es suyo y lo suyo mío Vámonos juntos navegando por el danubio Juntos nuestro barco es un refugio En el fin del mundo no hay asco ni repudio Si lo suyo es mío y lo mío suyo Enfrentar al mundo de igual, igual Cuando esté cansado yo podré remar Cuando yo me duerma, usted va a vigilar Y si alguno enferma, el otro va a cuidar Y hace un día lejano de nuestras vidas Sentados al lado tomando una bebida Mirando al horizonte y ese silencio Como floreció en el desierto Vámonos juntos navegando por el río Vámonos juntos, no hay ansiedad ni vacío En el fin del mundo no hay soledad ni frío Si lo mío es suyo y lo suyo mío Vámonos juntos navegando por el danubio Juntos nuestro barco es un refugio En el fin del mundo no hay asco ni repudio Si lo suyo es mío y lo mío es suyo Lo mío es suyo Gracias